Lo trajo a Tocumán, dio una conferencia a Ostrowski, lo trajo a Tocumán para pedir asesoramiento de la gente. En la conferencia que dio Víctor Ostrowski, la mujer de Bravo, Irma, cocinó piñones de araucaria, una olla tremenda, con piñón, riquís, todo alegórico a la Mopucha. Y lo fueron a la despedición. La despedición era noche. Subieron Bravo, Belomío y Lidrich. 16 años tenían Belomío y Lidrich. Bravo tenía cerca de 40 o más. Subieron por la pedra. No es esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, claro. Subieron directamente por acá. Por acá. Hicieron así y subieron por acá, directamente. Y si, si, ¿saben? ¿Se imaginan? Nunca se había puesto campones. ¿Sin campones? No, no, nunca se había puesto campones. Se pusieron ahí. Bravo, Barra, Tocumán, Tocumán. Y Tannone y Schweiner los unieron por Peña Bandeira. Por el circo. Los artistas polaco originarios, ¿no? Sí, sí, los artistas polaco originarios. De ocho, sí. Tenían 21 años. ¿Qué es que Tannone y Schweiner? 21 años. Los maravillosos. Los gendarmes no lo quisieron dejar pasar. No lo querían dejar pasar. ¿Por qué? Ustedes con ese equipo no van a subir. Con chico. Más o menos. Y lo dejaron pasar. Cuando bajaron, no les creyeron. Miren los testimonios. Claro. Esas son las aventuras del jugadino Tucumán. Y le mordí con la montaña. No me gustaría vivir en la montaña. Me gusta Tucumán. Desgraciadamente. No me gustaría vivir en la montaña. Tucumán no quiere como creyeron, como destituto. No bajaron la vida, pero la quiero en la montaña. Confieso que vivíos en la montaña. No me gustaría vivir en la montaña. Gracias. 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 Muchas gracias por venir. La próxima charla de pioneros del tal ciclo de charla de pioneros será de Claudia Arjuni, primera tucumana en la sede de la montaña. Así que no se lo pierdan. Creo que con esta idea de valorar lo que hicieron que es impresionante. Bueno, listo. Bueno, vamos a tratar de aportar desde el grupo y que por lo menos la gente se entere. Y cada uno lo valorará. Bueno, vamos a tratar de aportar desde el grupo y que por lo menos la gente se entere. Bueno, vamos a tratar de aportar desde el grupo y que por lo menos la gente se entere. Le quería contar algo que me olvidé con relación a la montaña. Yo he sido ciclista, pero ciclista de viajes con respecto a la montaña. Me fui dos veces al Quique en bicicleta cuando no tenía falta en la ruta. Una odisea, primera vez con Miguel Mejía, segunda vez con Rodrigo Sánchez. Otra vez cruzamos el paso de San Francisco de Cayamarca. Paso a Francisco la hicimos con Miguel Mejía. Con Miguel Mejía. Cuando llegué a Tocopilla, que es el primer puerto por el Quique, llegamos a las 9 de la mañana. Y teníamos un hambre a las 9 de la mañana. Pasé a Jitroel a desayunar. ¿Qué pedí para comer? Pescado con chocolate. Un tazón de chocolate y una porción de pescado así, exquisito. Esto lo partí en Holanda, en Áustria. Un día salgo en Áustria. A desayunar solo. Una plaza chiquita en Áustria. Y a mí un par. Un montón de turistas holandeses comían. Entro y comían filé de arenqui crudo, sanzonado, pero fruto, con chocolate. Digo, ¿por qué no había comido el chile pescado con chocolate? Bueno, y otra vez con el paso de San Francisco. A Copiapoco. Otra vez, a Aguas Negras, con el paso de Aguas Negras de San Juan. Hasta la ciudad de La Serena, de Coquín. ¿Está viendo acá? ¿Está viendo aquí? No, San Juan, saliendo de San Juan. Salimos de la tabanca de San Juan y de Coquín. Y otra vez, cinco veces por Babiloche, no, por Mendoza, era y bueno, la tabela del mar. Les cuento esto porque los jóvenes, nuestras jóvenes, hagan algo parecido, hagan, es maravilloso. Y otra vez los fumo en avión a Babiloche, con la bicicleta en calle. Si alguno conoce Babiloche, la zona, Babiloche, La Angostura, Entre Lagos, Osor, Puerto Mon, Isla del Siloé, Chaitén, Trevillín, El Bolsón y Babiloche. Catorce leas en bicicleta, Maravilla, Envídienme. Y lo último que les quería contar, la última ascensión mía, último agosto. Tenía 57 años, 57 años. Pico Polanco, Pico Polanco es una montaña bien espinada, 80 grados, pared de hielo. Concepción, concepción, está al frente del mercenario. Pico Polanco se llamaba porque le hicieron otro grupo de Polanco, también. Concepción, cuatro o cinco días después de la aproximación, nos paramos al pie de la pared, y le hacían el pie de la pared de hielo, todo hielo, no había bullezado, no había bullezado, no había bullezado. Tenemos todo el equipo de hielo, de hielo, de enclavos, de estribos, y todo. Y luego, le digo a Sergio, Sergio, ¿cuánto nos va a llevar la pared? Le dice Sergio, una experiencia total, Sergio, y tres días de pared. Miramos al cielo, ya se venía en la pared, la nube, estratos, señal de viento y hielo arriba. Si encaramos la pared, moríamos en la pared. Entonces decidimos, a cinco mil metros, me dice Sergio, la cama es libre. Teníamos todo, para hacerlo bien, martillo de piqueta, dos, martillo de piqueta, gran polo y todo. Y me dijo a Sergio, el de inconsciencia, y si nos caemos, me conté a Sergio. Me pedo y me dice, cacho, no hay que regalizar. Le aprendí, a las ocho y media de mañana, todo, todo, todo. Nosotros era más experto en esto. No se podía descansar. Para descansar, lo saben algunos de ustedes, hacíamos los martillos de piqueta, un pequeño escalón, y descansábamos así. No teníamos comida, llevábamos galletas de mi bolsillo de caramelo. Llegamos a las cinco de la tarde a la cama. Segunda escalada de ese, recogiendo los testimonios y los polandos, los mandamos fotos, los mandamos a Polonia, a introducirlo y todo esto. Y nos invitaron a Polonia. Y nos invitaron a Polonia. ¿Quién nos va a ir a Polonia? ¿Con qué ir? Y bajamos. Llegamos a las doce de la noche abajo. Vos lo sabés, y alguno, que lo puede saber, es más difícil en hielo bajar que subir. Yo tenía un brillito de cuatro años, cinco años, más o menos. Bajando, ¿por qué es más difícil bajar? Porque uno no ve. Arriba ve, pero bajando no ve. El tinto no va. Me encontré con una pared de hielo cristalino, que es mucho más difícil de caer. El principio es muy duro. Grité, es muy duro. El gran polandra, máximo un centímetro. Y hay que sostenerse. Pero estaba muy bien entrenado. En cara a la pared esa, de los cientos de seis metros para abajo, si se lleva abajo, fuiste. Y grité, me acuerdo, Leonardo. Grité fuerte, mi hijita. Ta, 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 y la pasé. Llegamos abajo, recogimos todo el equipo, a veinte minutos tenemos la carga. Y lo único que me saqué, fue lo corté. Me metí en la bolsa de la chica. Bueno, eso quería contar. Hay experiencia en la montaña. Gracias, chicos. No, muchas gracias, Gacho. Bueno, nosotros queremos darle un presentito de nuestro club. Te vamos a dar un presente. Una bolita. Pero yo no soy cal. No, bueno, pero... No, 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 no. No, no, si tiene para... Ahí está. Pónganse para la foto Pónganse para la foto Ponelo al revés ¿Saben cómo se dice formaggio en italiano? formaggio queso en italiano ¿saben cómo se dice queso en el dialecto de mi papá cacho soy un cacho gracias cacho querido espectacular vamos a cenar vamos a comer una empanada yo quiero he echado afuera toda mi amante bueno muchas gracias gente nosotros vamos a comer una empanadita acá a la vuelta como solo el paisa así que el que quiera venir vamos a estar hablando en montaña soy muy pesado como ustedes gracias 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 gracias